Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. En Hina Kurek, uno de los nombres populares de la televisión turca, causó un gran impacto en el mundo de las revistas con las declaraciones que hizo recientemente. El famoso actor sacudió la agenda con sus interesantes declaraciones sobre el encuentro celebrado en un hotel. El encuentro celebrado en el hotel, al que asistió en Hina Kurek, despertó una gran curiosidad entre medios y aficionados. Inmediatamente comenzaron las especulaciones sobre por qué el famoso actor asistió a la reunión y para qué tipo de proyecto o colaboración se reunirían. Las declaraciones de Kurek sobre la reunión llamaron aún más la atención. El famoso actor afirmó que el encuentro fue una reunión de negocios profesional y se trató de evaluaciones de sus proyectos. Sin embargo, siguió despertando curiosidad al abstenerse de revelar detalles. Estas declaraciones provocaron diversos comentarios entre los medios y fanáticos. Algunos pensaron que a Kurek estaba entrando en un nuevo proyecto y asistieron a esta reunión para entusiasmar a sus fans. Otros esperan ansiosamente que los detalles de la reunión estén envueltos en un velo de misterio. Las declaraciones de Hina Kurek sobre la reunión en el hotel reforzaron una vez más el lugar del popular nombre de la televisión turca en la agenda. Se sigue esperando con curiosidad en qué proyectos está trabajando el famoso actor y qué tipo de colaboración indica este encuentro. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.